Jajaja Y LA LEY YA Oye UNIBR El pasón, pasón ya Deja lo que hable, deja que comente Sin erito a mi me importa poco Sé que es por gusto que no pegue un tema Y sé que nosotros estamos locos Dicen por ahí, que no soy la ley Dicen por ahí, que molesta mi saujo Deja lo que siga hablando su gana Que al final yo le dejo a poco Si tu ves la cucaracha y pizza Pa' todos que meten, invidia y pizza Hay que darle mierda entonces tu Písala, conmigo se baila y tu visa Y písala, si tu ves la cucaracha Y písala, pa' todos que meten Invidia y pizza, hay que darle mierda Entonces tu písala, conmigo se baila Y tu visa y písala Solo que es del contrario Es válida que vale lo que tu has logrado Que paso por paso he llegado Y ya que llegaste es difícil De tumbarte una travesía Que tiene muchos obstáculos Que no creo en ti, mucho malo está barato De puta que llegué Y se le pierde tus zapatos Tu competencia, si me he cortado Y si tu ves la cucaracha y pizza Pa' todos que meten, invidia y pizza Hay que darle mierda entonces tu pizza Conmigo se baila y tu visa y pizza Y písala, si tu ves la cucaracha y pizza Pa' todos que meten, invidia y pizza Hay que darle mierda entonces tu pizza Conmigo se baila y tu visa y pizza Y pizza Deja lo que arlen, deja que comente Sin erito a mi me importa poco Y se que es por gusto que no pegue un tema Y se que nosotros estamos locos Dicen por ahí que no soy la ley Dicen por ahí que molesta mis ahogo Deja lo que siga hablando a su gana Que al final a yo le queda a poco Ey Dicen diablo No es en tapas Si a mi problema con nosotros nos da El respeto es la jata Pa' que se parte el pacto Que yo soy el tanque en cerro Que uno quiere enfría Oye tu sabes que es más perro, perro, perro Que me dice esto, idio Aplégralo Fuéltalo Niño Fuéltalo Písalo Si tu eres la bucaracha y pizza Pa' todos que meten, invidia y pizza Pa' que darle mierda entonces tu pizza Conmigo se baila y tu visa y pizza Y pizza Le van a ir a usted fuego Que yo soy el bebé Salimos de la fría Y nos metimos en la caliente Si tu eres la bucaracha y pizza Pa' todos que meten, invidia y pizza Pa' que darle mierda entonces tu pizza Conmigo se baila y tu visa y pizza Pa' el universo El pajazón, pajazón ya El 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 pajazón ya Gracias por ver el video.